Mi función básica es visitar los clubes, ver qué proyectos tienen, ver cómo los podemos agrupar para darle más impacto a los proyectos y sobre todo tratar de conocernos personalmente porque ahora con la pandemia no nos habíamos visto hace un tiempo y ver las nuevas herramientas que tenemos en Rotary para que los clubes puedan desarrollarse. ¿Y en este sector ya ha podido recorrer otra provincia? ¿Cómo viste en los proyectos? Ya el tema es que el distrito nuestro ahora se ha hecho muy grande, tengo desde Mendoza hasta Salta, Santiago del Estero, ya hicimos San Juan, San Luis, Mendoza, Salta, Jujuy y ahora La Rioja ayer y hoy Catamarca, hoy mañana Catamarca. Obviamente con la pandemia se modificó la forma de hacer proyectos, se cambió la forma de las reuniones básicamente, lo cual ayudó mucho a la capacitación porque las capacitaciones que antes eran presenciales y había que viajar para hacerlas, ahora fueron todas por Zoom, con lo cual participó mucha más gente. Pero hacía falta la parte presencial porque lo nuestro es un club social básicamente, aunque el objetivo es hacer acción social, también es social entre nosotros la parte de la amistad de los socios. Entonces ha venido bien que vuelva la presencialidad para encontrarnos y terminar de desarrollar los proyectos que se venían realizando. ¿En cuanto a la masa societaria, en cuanto a lo que ha crecido, la gente que quiere colaborar, que quiere tener un sentido sanitario, que tiene un proyecto? Había disminuido un poco en la pandemia y ahora empezó a aumentar de nuevo, hay mucha gente involucrada, hay mucha gente que está conociendo los proyectos de Rotary y está tratando de ver para participar con nosotros. Y en época de pandemia, ¿ha notado que la gente se dejó de presentar proyectos o continuaba? Hubo de todo, hubo mucha gente que logró hacer proyectos virtuales a través de la conexión con clubes del exterior, conseguir dinero de clubes del exterior para terminar de hacer algunos proyectos y algunos otros que se desinflaron un poco, así que a eso estamos intentando darle un impulso nuevo. Cuando el llamado del Rotary, previa evaluación de los proyectos, ¿no da una aceptación en que pueden colaborar, pueden encontrar? En general sí, porque Rotary tiene buena imagen y saben que el dinero que entra es absolutamente todo para el bien social, o sea, no hay ningún descuento para el Rotary. Todo es para la acción social, entonces la imagen del Rotary es buena, la gente se suma. Lo que nos falta es difusión, justamente por eso les agradezco que ustedes hagan esta nota. Mucha gente no sabe lo que hacemos, entonces es importante para los clubes locales que la gente sepa lo que están haciendo como proyectos y se puedan sumar. ¿La función puntual por último de consulta de Rotary, cuál es para explicar? Es un club de amigos que hace asistencia social o proyectos sociales para mejorar la vida de la gente. El objetivo final es la paz mundial, que parece algo muy simple, pero en realidad si uno entiende la paz como la paz positiva, que se habla ahora, que no es solamente la ausencia de guerras, sino la paz involucra que la persona tenga todas las necesidades resueltas de alimentación, de agua, de vivienda, entonces eso es paz positiva, es tratar de llegar a una paz completa de la persona. Quizá para algunos, cuando uno habla de agua, de aumento, para algunos es algo alcanzable, digamos, para el bien, pero hay mucha gente que no. Por eso el objetivo principal de Rotary es gestionar entre la gente que necesita y los empresarios o los gobiernos que tienen los recursos para ayudarles. O sea, lo nuestro es una gestión de que esos recursos lleguen a la gente que realmente los necesita.